Si yo compro, les pido a ustedes de favor que compren también, porque cuando yo compre, porque hay calidad, hay amabilidad y atención, están los buenos precios. Además de esto, está todo lo que usted necesita para la construcción, para su casa, para su edificación. Miren qué bonitas cerámicas, solamente en Ferretería Maderas Beato, porque es la que más barato vende. Pero también tenemos departamento de baño, cocina, electricidad, llegaron unas formicas, miren qué belleza, los mejores precios. Igual las herramientas para el hombre trabajar la madera. Ferretería Maderas Beato, la que más barato vende en la República Dominicana. Aquí pasan cosas raras. El primer teniente, Wilfredo Tamares, el sargento Wander Díaz y la raza Pedro José Ortega, son los supuestos responsables de torturar a dos jóvenes en los arcarrisos. Dejen la violencia y use un bate para jugar pelota, dando honrones. Vamos a seguir con salud deportiva, la doctora Rina Furcar con nosotros, oficiatra. Doctora, sería bueno hablar de las diferentes clasificaciones de lesiones, precisamente en el deporte. Hay diferentes causas o lesiones que se podían presentar en el deporte, tanto en el de alta competición como el que hace ejercicio por más bien de hobby, vamos a decir. Dentro de la clasificación de las lesiones deportivas, tenemos las lesiones a los tendones, que son las llamadas tendinitis, pueden ser los desgarros a los tendones. Además de esto, pueden ser las rupturas del tendón. Pueden haber contusiones, tanto al músculo como al mismo tendón. Las distensiones, los esguinces, pueden ser producidos también durante un deporte. Las luxaciones, que es cuando una articulación se sale de su lugar. Las fracturas, ya hablando de hueso. Y las contusiones ya al músculo podrían ser. Dentro también pueden haber lesiones de los vasos, tanto de las venas como de las arterias. Así como lesiones al nervio de cualquiera de las extremidades. Dentro de las causas de las lesiones deportivas, pues estarían, el clima influye bastante, donde se practica el deporte. Si ha hecho o no un mal calentamiento o no ha hecho calentamiento. Hay personas que, por ejemplo, van a practicar ejercicio y le entran corriendo, por ejemplo. Entonces, pueden lesionarse si no han calentado adecuadamente. Si no usan un calzado, como ya dijimos, una ropa adecuada. El sobrepeso puede producir lesiones deportivas. La mala alimentación. Las condiciones del terreno o del lugar donde se practica el deporte también pueden ser causas de lesiones deportivas. Así como también malas técnicas. Malas técnicas al practicar el deporte son una de las causas. O un entrenador que no conozca de la biomecánica, de la persona que está haciendo, de la biomecánica y del ejercicio y de la actividad que se está realizando. O sobrecarga, que hagan ejercicios en exceso. También pueden producir lesiones deportivas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir todo esto, doctora? Bien, para prevenir esto, lo ideal es que si hay un mal alineamiento, pues primero se busque la causa. Después ya de la causa, pues si hay alguna deformidad de los pies, pues corregir esta, sea con férulas o con algunas plantillas. Es recomendarle lo que es el calzado adecuado para esa persona o las ropas adecuadas para ese deporte también. Así como también realizar un adecuado calentamiento y un buen estiramiento pre y post ejercicio. Eso es básico porque es donde mayormente cuando se producen las lesiones deportivas. Así como también un adecuado control médico, cómo está su corazón. Antes de iniciar una actividad física, usted debe saber cómo está su corazón y cómo están sus pulmones para respirar. También debe saber cuál es su composición corporal porque el sobrepeso tiende a llevar a lesiones deportivas. Y si ha sido una persona sedentaria, tiene que comenzar de a poquito, no puede comenzar de lleno cualquier deporte, sino que debe comenzar progresivamente. Y un adecuado control del peso. ¿Y la alimentación tiene que ver con esto, doctora, también? Claro, porque una persona desnutrida va a lesionarse más que una persona que te lleve una adecuada alimentación. El uso del agua, el no tomar líquido, puede llevar a lesiones deportivas. Es decir, la persona que practica el deporte deben tomar suficiente agua. Y el sobrepeso es por una mala nutrición, por una mala alimentación también. Entonces, la alimentación sí influye en lo que es la práctica de un deporte. Usted ha hablado ya varias veces de la temperatura. ¿Una temperatura fría puede entonces limitar más? En la temperatura fría hay más lesiones porque el tejido, si no se usan, por eso hablo de ropas adecuadas, si la temperatura está muy fría va a necesitar un mayor tiempo de calentamiento del tejido porque la temperatura externa incluye en lo que es la temperatura del cuerpo. Entonces, por ejemplo, un deportista que se entrena en países como los nuestros, que son cálidos, y vaya a correr a un país donde esté nevando, va a rendir menos que el que se entrenó allá porque ya tiene todo el terreno y todas las adecuaciones del lugar. Nosotros aquí no usamos ropas abrigadas ni mucho menos. Allá sí se utiliza. Y por eso hay deportes que, por ejemplo, en nuestros países se practican en externo y que en otros países son a bajo techo por las temperaturas tan frías. Y ha sucedido también de deportistas que vienen de países muy fríos, que vienen a la República Dominicana y se encuentran en esta temperatura y esta humedad relativa tan alta. Hay mayor cansancio también, se cansa más, hay mayor agotamiento, la sudoración, pues se pierde más líquido en las temperaturas cálidas, hay que tomar más agua. Entonces, por eso el clima influye en lo que es la práctica del deporte. Estuvimos aquí hace unos días al ortopeda Máximo Periche y le preguntamos sobre la gran cantidad de lesiones que están teniendo, especialmente los peloteros. Y él decía que en Estados Unidos ahora mismo la estadística es que, y tanto que se critican los esteroides, que los peloteros levantar tantas pesas le está causando mayor lesiones que esteroides. ¿Por qué? Porque el levantamiento de pesas a veces ellos lo hacen y cuando van a la práctica ya de jugar la pelota no hacen estiramientos, no tienen ese calentamiento. Fíjense la importancia de lo que estamos hablando. Realmente sí, porque es que con la pesa se va a hipertrofiar el tejido y se va a sobreusar. Entonces, es básico que una persona, y sobre todo en esas condiciones, haga un buen calentamiento para calentar el tejido y acondicionarlo para el inicio de una actividad. Es bastante beneficioso hacer el calentamiento, pues va a aumentar la temperatura del cuerpo, va a aumentar lo que es el riesgo sanguíneo y por ende la oxigenación al tejido, porque con el ejercicio y con el aumento del riesgo sanguíneo lleva más oxígeno a los tejidos, entonces va a tener menor cansancio, va a cansarse menos. Así como también el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio van a aumentar y todo esto lo que conlleva es un mayor beneficio a la fibra del músculo. Entonces, por eso el calentamiento es básico. Hay muchos tipos de estiramiento. ¿Cuáles podemos recomendarle a nuestros deportistas, a nuestros televidentes, doctora? Sí, el estiramiento debe hacerse luego de un calentamiento. Aún previo al ejercicio o a realizar la actividad, debe iniciarse un calentamiento, es decir, debe estirarse. Después de calentar, debe estirarse unos 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que el músculo se contracture y se pueda romper un tendón. Se puede romper si no ha habido, si el tejido no se elonga porque el músculo es como un elástico. Entonces, hay que mantenerle esa elasticidad y la única forma de hacerlo es estirando. Entonces, si se va a levantar pesas, aunque se haya calentado y no se estira, ese músculo no tiene la condición para elongarse. La articulación aumenta un mayor rango de actividad, es decir, hay mayor amplitud del movimiento de la articulación también. El músculo que ya se ha oxigenado por el calentamiento, pues no se va a traumatizar porque se ha elongado. Es decir, el beneficio es como si fuera un elástico, el cual usted tiene que mantenerle esa actividad porque un músculo débil, por ejemplo, que no va a producir estabilidad o muy contracturado, no va a producir estabilidad en la articulación para que ésta pueda realizar una mejor adecuación, un mejor rendimiento realmente. Usted sabe que estamos hablando, hay muchas personas que dicen, bueno, que yo no soy deportista, yo estoy en sintonía con el programa, y están hablando de calentamiento y también de estiramiento. ¿Cómo podemos entonces comenzar nosotros con el calentamiento? ¿Qué tipo de calentamiento podemos nosotros hacer? Fíjese, el calentamiento, hay dos tipos de calentamiento, un calentamiento general y un calentamiento específico parcial. ¿Cuál es el calentamiento general? Aquel donde se involucra todo el cuerpo. Por ejemplo, trotar unos 5 a 10 minutos, usted está calentando previo al ejercicio, montar una bicicleta 5 a 10 minutos, también está calentando. Caminar, si no le gusta trotar, antes de comenzar una actividad más fuerte, está calentando. Ese es el calentamiento general. En este caso de la imagen, él está estirándose. Estirando, él está estirando. Hay diferencias. Claro, claro. El calentamiento involucra más un movimiento, un movimiento. El estiramiento involucra más lo que, y debe hacerse, perdón, el calentamiento por unos 5 a 10 minutos, antes de comenzar cualquier actividad, sea cual sea de eso que dijimos. Entonces, el calentamiento específico es aquel donde solo se trabaja los músculos de las articulaciones que van a comprometerse durante la actividad. Por ejemplo, por eso que usted ve que a veces los corredores, antes de iniciar como la carrera, como que mueven los pies y las rodillas, y que se halan las rodillas para atrás, por ejemplo. Eso es porque están estirando y calentando la articulación que van a utilizar. Y por ejemplo, los nadadores antes de meterse también ve que mueven sus manos y mueven sus hombros. Es porque eso es lo que es un calentamiento específico. Es decir, es calentar la articulación que se va a utilizar. En cuanto al estiramiento, el estiramiento, como ya dijimos, esto debe hacerse 5 a 10 minutos, inmediatamente se termina el ejercicio o se hace el calentamiento para que el tejido esté caliente y no produzca ruptura del tendón. Entonces, debe hacerse un, como hacía el de la imagen, debe hacerse un movimiento sostenido, no hacer repeticiones, sino sostenido, porque esto lo que puede hacer es que daña el tendón y puede romperse. Si está muy contracturado, si es una persona, y debe hacerse muy lento y progresivo. No hacerlo de una vez, jalarse completo un pie, oye, por ejemplo, como estaba en la imagen, ya esa es una persona entrenada, debe ir muy lento y progresivo para evitar lesiones propias de lo que es el estiramiento. Quizá por todo esto y por falta de conocimiento, en muchos gimnasios hay muchas personas que están lesionadas, porque llegan de la calle y comienzan seguido a hacer la pesa, comienzan a hacer un entrenamiento muy fuerte. Realmente sí. Realmente es porque no hacen un adecuado calentamiento y no estiran. Hay que estirar mínimamente antes de iniciar el ejercicio y hay que estirar lo más que se pueda al terminar el ejercicio. Bueno, doctora, tengo que ser agradecido. Muchas gracias, pero vamos a dar un número telefónico y también dónde usted está para que nuestro deportista la visite, nuestros televidentes también la puedan visitar. Bueno, pues estamos ubicados en el Centro Médico Gascu Suite 216 con el teléfono 809-685-9082. Repetimos el número telefónico, doctora. 809-685-9082. Y por favor, llévense de ella, vamos a calentar, vamos a estirarnos, no hacemos nada, que ir a un gimnasio, ah, queremos ir al gimnasio, ¿y para qué? Si usted va a salir entonces lesionado con una vértebra, la cadera, tendinitis, toda una serie de problemas, ¿verdad, doctora? Así es. Ustedes se quedan con nuestro canal de nuestra parte y muchas gracias por esta sintonía. No usen resina, cuidado con eso. Cuídense.